Muy buenas las tenga usted En donde las vaya a dar Pues estamos aquí con el ser EMC al cuadrado Le dejaron las patas al diablo Y se le pararon los pelos Si mi compadre es el H2O Y el otro es el H40 Porque yo no voy a hacer aquí En la onda esta que traemos El E igual a EMC al cuadrado No más No más